En julio, Edmonton se llenará de alegría y música, con el gran concierto latino del año, en Edmonton Carnaval, 14 horas de música en vivo y más de 10 artistas invitados. El ritmo tropical llega desde El Salvador, con la Sonora Maya y Yulisa Ventura, desde Puerto Rico, los insuperables Ángel y Cris. Todo el romanticismo de la bachata estará a cargo de Carlos Rose, y para cerrar con broche de oro, la Sonora Dinamita Show y el gran espectáculo. Vive la salsa, ven y disfruta del Edmonton Carnaval, los días 20, 21 y 22 de julio, en el Dr. Wilbur McIntyre Park. Recuerda que la entrada es gratis, Edmonton Carnaval, el gran concierto latino del año.